Estrellas. Encantado de conocerlas. Te asusté. ¿Cómo es? ¿No es natural? De ahora en adelante, voy a mostrarles. No solo en coreano, sino también en otras 70 especies. En varios idiomas alrededor del mundo. Para ver a las estrellas de todo el mundo, tenemos una cita. Y esta es la razón por la que estas actividades. Para aquellos de nosotros que estamos interesados en la historia de nuestro país, contar historias más interesantes, más ricas, que ofrece un entorno propicio para el estudio de la historia, de que el cambio climático es una gran oportunidad. Y de esta manera, en diferentes poses y trajes, el hecho de poder conocerte, ya estoy pensando en conocerte. Tengo palpitaciones en el pecho. Comenzando con mi canal de YouTube, Choita es un TV, curso de historia, el papel de Dorsit en museos y exposiciones. Choita es un de la IA en varios campos. Así que por favor espérenlo. Así que ahora quiero que me acompañen. ¿Vamos a ver el contenido de la historia coreana?